Desde nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Lucía Lago y a la licenciada María Piñeiro. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de psico-oncología. Un tema... A ver, todos los que pasan por un tema oncológico pasan por una situación complicada, desde lo físico y desde lo psíquico también. Lucía, ¿qué es la psico-oncología? Bueno, buenos días a todos. La psico-oncología, ya por el año 1977, por primera vez en un hospital general, se formó un equipo para empezar a trabajar con pacientes oncológicos. Desde ese momento hasta ahora, en 40 años, la psico-oncología pasó a ser ya una especialidad. No personas solamente que ven pacientes oncológicos, sino que es una especialidad dentro del área de salud mental, donde se trabaja desde la interdisciplina, tanto con el paciente oncológico, con la familia, con el entorno y con el equipo tratante. Nosotros pensamos que el problema oncológico atraviesa un grupo importante de personas porque altera emocionalmente una serie de factores y se trabaja con factores biológicos, psicológicos y sociales a fin de dar una intervención en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y a veces hasta el fin de la vida. Así que bueno, esto es algo que está realmente cada vez más formado y porque además se sabe que mejora toda la calidad del paciente oncológico cuando es asistido por todo un equipo de psico-oncología, porque esto genera mucho estrés a nivel emocional, tanto en el paciente como en el equipo tratante. Ahora acá nuestra compañera nos va a contar cómo trabajamos. Claro, pero justamente, ¿cómo se encarga ese trabajo para mejorar justamente la calidad de vida, para mejorar lo que tiene que ver con el estado psicológico de un paciente oncológico? Los equipos de psico-oncología cuentan con psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos y fundamentalmente con los médicos, los oncólogos. El objetivo principal del equipo es lograr mayor adherencia al tratamiento, ayudar en esa relación, porque el oncólogo es la base que va a posibilitar toda la evolución de ese paciente. Entonces es facilitar esa relación, ayudarlo a lograr adherencia y sobre todo lo que es calidad de vida del paciente y como decía Lucía, de la familia. Habitualmente creemos que se trabaja solamente con el paciente, ¿no? Ya más o menos todos estamos habituados, hoy en día el cáncer es una característica regular de la vida colectiva, no es un hecho aislado de una familia sola. Las estadísticas del año 2000 en Estados Unidos, por ejemplo, de cada 5 familias, 4 tienen a alguien que sea curado de cáncer o a alguien que está en tratamiento. O sea, la incidencia es... ¡Wow! ¡Qué incidencia! ¿Puedes repetirlo, María? En Estados Unidos, esto es del año 2000, de cada 5 familias, 4 han atravesado una situación de cáncer con alguien que se ha curado o que está en ese momento en tratamiento. Eso supone cambios en todos los órdenes de una sociedad, tanto en los trabajos, porque la gente sigue trabajando. Hoy en día es una enfermedad crónica. Esto significa que aquel que se ha curado sigue teniendo controles regulares. Esto lo más común o lo más fácil de entender es las mujeres con cáncer de mama que toman tamoxifeno a 10 años. Son 10 años que, si bien la enfermedad se curó, son controles, hay efectos secundarios, ¿sí? Y lo que significa cada uno de esos controles, ¿no? Sí. Emocionalmente también. Ahí se trabaja respecto al paciente lo que nosotros llamamos todas las estrategias de afrontamiento, que es todos los esfuerzos cognitivos, emocionales que uno tiene que desarrollar, que son muy cambiantes para poder enfrentar esas situaciones de estrés. Las situaciones de estrés en un paciente oncológico es esperar a ver qué me van a hacer dentro de dos semanas los estudios. Es cuando me voy a hacer el estudio esperar, capaz que un ratito, pero por ahí son tres horas porque pasó algo. Todos esos tiempos de espera son estresores. Y el tiempo en un paciente oncológico tiene otro peso. No tiene que ser un tiempo de descuento. No te voy a pedir una receta ahora, pero ¿cómo se maneja eso? Lo dijo Lucía, lo ampliaste vos, respecto a, digamos, la enfermedad en sí es sumamente estresante. Pero vos decías, los controles, cada vez que hay un control, es un factor de estrés. ¿Cómo se maneja? Con técnicas cognitivo-conductuales. Lo que está probado, que sirve a efectos de mejorar estas capacidades de afrontamiento, son técnicas cognitivo-conductuales. Por eso dentro de los equipos de intervención, tiene que haber recursos. En Má, en Funes, todo lo que al paciente le sirva para poder enfrentarse a eso. También la familia. La familia es la que va a dar la base y el soporte para que toda esta situación transcurra. Y la familia tiene en ese momento altos niveles de incertidumbre, de ambigüedad y altos niveles de malestar emocional. Porque es, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Le digo que salgo o no le digo? Es toda incertidumbre. Y además yo pensaba, ¿no? Que a pesar de que vos hablás que de cuatro de cada cinco familias atravesaron procesos oncológicos y muchos curados, todavía la palabra cáncer está muy asociado a la muerte. Entonces esto también significa que el equipo que trabaja está acompañando, donde todo el tiempo hay un movimiento de vida, de muerte, de qué, de qué manera. Más allá de que el nivel de suicidio en paciente oncológico es mínimo. Digamos, parece que hay también todo un deseo, ¿no? De recuperación en un paciente oncológico. ¿Cómo repercute esa cuestión psicológica en lo que tendría que ver con la salud física de esa persona? Digo, ¿estar bien psicológicamente nos ayuda a mejorar más rápido, nos ayuda a sentirnos mejor? Afecta la calidad de vida. Un paciente que está muy conmovido o que está muy ansioso o deprimido, no hay incidencia en la efectividad del tratamiento oncológico. Es igualmente efectivo, pero sí altera la calidad de vida. Yo digo, bueno, la pasás peor. Y la familia también la pasa peor. En términos de curación, todavía no está probado que haya, hay esta cosa de si vos estás bien el tratamiento va a ir mejor. Eso significa que la vas a pasar mejor. El tratamiento va a ir igual y por ahí va a ser difícil para el equipo tratante porque cuando uno está, un paciente está muy asustado, suele ponerse más agresivo. Entonces es más difícil... Sí, o negarse al tratamiento. O negarse al tratamiento. Esto ahí aparece en la cuestión de las terapias alternativas. Hoy en día lo único que cura el cáncer es el tratamiento convencional. Las terapias alternativas pueden facilitar lo que son estrategias de afrontamiento, pero lo que cura... Y bueno, es difícil a veces para el paciente comprender que ese tratamiento es curativo cuando me hace sentir tan mal. Correcto. Uno puede pensar, y ustedes lo decían, obviamente el tratamiento lo necesita el paciente. Hablo de la cuestión psicológica o psiquiátrica. Ahora, si hay un familiar de un paciente con cáncer que no sabe qué hacer, cómo afrontar, puede ir a Ípsico, encuentra contención en Ípsico, le dicen cómo sí. Sí, y trabajamos con los médicos. Es importantísimo el enlace que hace el psicooncólogo o el equipo con los médicos porque la información que maneja la familia siempre va a ser contradictoria y ambigua. Porque la familia tiene miedo, alcanza a comprender lo que puede comprender. Esto a todos nos sucede como cuando estamos del lado de ser pacientes. Entonces el médico tiene la impresión de que informó y fue clarísimo y la familia no entendió nada. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que somos todos seres humanos. Entonces ahí es importante porque entonces eso logra una mejor adherencia al tratamiento. Es más, a ver, para decirlo fácil, más obediente el paciente al momento de saber qué hacer, cuándo ir, cómo manejarse con la medicación, cuándo pedirla, cómo pedirla. Y acá está la familia. Bueno, y además esto que él comentaba de los cambios físicos independientemente del oncológico, estos son tratamientos agresivos. Entonces que se me cayó el cabello, que mi figura corporal no está igual que antes, que mis defensas, digamos, para todo esto también, la familia, el equipo, el paciente, todo el equipo tratante tiene que haber como un trabajo en conjunto en ese sentido para ir afrontando. Para todas las personas no es lo mismo perder el cabello o cambiar o tener reacciones adversas a la quimioterapia. Entonces, realmente, todo este equipo de psicooncología que trabaja en todas estas áreas, tanto con el paciente como la familia, el entorno, la compañía antiterapéutica, si es necesaria, el médico tratante, a veces oncólogos o no, los médicos en general, bueno, es como ir trabajando todo un equipo para enfrentar, acompañar esta enfermedad en los avatares de esta enfermedad. Y dentro del entorno son muchos los roles, seguramente, muchos y distintos, y por eso la importancia de trabajar en conjunto, ¿no? Sí, y sobre todo porque son temas muy sensibles, como decía Lucía, que el tema de la enfermedad y la muerte están, y todo el equipo se enfrenta constantemente a dilemas éticos, sobre todo los oncólogos, ¿no? Que es cómo transmitir, hay protocolos hoy en día de lo que se llama comunicación de malas noticias, qué se dice, qué no se dice, cómo no se dice, el derecho del paciente a saber la verdad, hasta dónde, cómo comunicarla, de qué, bueno, eso está, hoy en día hay protocolos para todo, pero cierto es que los equipos también tienen altos niveles de estrés. Aquellos médicos que trabajan con enfermedades graves, incapacitantes y con la muerte, son los que tienen más incidencia de burnout. Y casualmente son los grupos médicos que más maltrato al paciente manifiestan, porque es difícil, el estrés propio lo que a uno le pasa, porque además uno también es en algún punto paciente, porque nadie está exento de estar enfrentado a esto en lo personal. Bueno, a ver, pacientes oncológicos, familiares de pacientes oncológicos, ahí en Ipsico van a poder encontrar una contención importante, y el saber qué hacer, y el cómo actuar, y estas cuestiones que María manifestaba, las cuestiones de terapias conductuales, que nos permiten poder afrontar de otra manera, y ahí hay grandes especialistas en Ipsico precisamente sobre este tema. Gracias a las dos. Gracias a ustedes. Los grandes profesionales, la verdad que nos abrieron la cabeza en este tema. Exactamente. Esperemos qué haya servido. La licenciada María Piñeiro y la doctora Lucía Lago hablaron de psicooncología. Si quieren contactarse con Ipsico, acá van todos los datos para hacerlo. Las direcciones de las dos sedes y los teléfonos. Sentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465, y en Irigoyen, 591-442-2897.